Este jueves el alcalde Alex Díaz entregó a las autoridades judiciales la reconstrucción de aceras y contenes en la periferia del Palacio de Justicia de este municipio de San Francisco de Macorís. Necesidad porque los árboles se habían levantado con sus raíces y habían destruido toda esta parte de calzada que impactaban de manera negativa, de igual manera estaban penetrando para la edificación y estaban ya sufriendo la estructura. También el impacto visual no era el que corresponde a una institución como esta de buenos profesionales que reciben toda la sociedad de la región, por lo que nosotros entendimos que la visión y la voluntad del municipio y de quienes gerentean y tienen pues la orden que el pueblo le ha legitimado, debían de llegar acá y aquí hemos llegado y pues acá a todas las autoridades, a su presidente, al señor, al magistrado Medrano, en nombre de todos nosotros y para todas sus autoridades y personal estamos haciendo la entrega de este hermoseamiento junto a una serie de árboles que cohabitan con lo que hemos invertido en el suelo y que además embellecen ya en un momento muy temprano estarán ya viéndose las flores de estos árboles. La doctora Belkis López, directora administrativa del Palacio de Justicia y el juez presidente de la Corte de Apelación, Aníbal Medrano, agradecieron la obra. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulina.